A la carga el Chino, domina puerta del área, le quedó para la zurda, le pega gol! Gol! De Rosario Central el Chino Luna! Carlos Luna, Charlie Boone, la primera redondita que recibió en la puerta del área, para que sepa Chino de qué se trata, vestir la camiseta canalla y meter un gol en el gigante el día del debut, Luna llena en el gigante, la dominó en la puerta del área, buscó el perfil zurdo, entró como número 10, le pegó abajo a la ratonera del vertical izquierdo de Perata, Es el primero de todos, el Chino Luna, levanta en vivo al gigante, cara Central por 1 a 0, 42 minutos, Carlos Luna, Charlie Moon para que grite todo el estadio, Central 1, Quilme 0, salió la Luna! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!